El Ministerio de Economía Mineco, a través de la DIACO, presentó una denuncia por especulación de precios en frutas y verduras. La titular de la DIACO, Karina Donis, explicó que productos como tomate, cebolla, whisky, repollo, aguacate y papa han experimentado incrementos injustificados desde finales de junio. Está presentando la denuncia para solicitar al Ministerio Público que se sancione a todas aquellas personas que están especulando por los precios, así como se les procesa por los delitos tributarios que corresponden. La denuncia presentada en el Ministerio Público incluye solicitudes de información de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, el Instituto de Cooperativas y las Municipalidades de Guatemala y Villanueva. Estas entidades deben proporcionar datos sobre los inquilinos de los mercados mayoristas, especialmente Segma y la terminal. El Mineco anunció que los especuladores podrían enfrentar hasta tres años de prisión y multas de 3.000 quixales. Desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado 13 de julio, se realizó un operativo interinstitucional para verificar los camiones que transportan verduras, frutas y granos básicos a los mercados de los departamentos de Guatemala y Zacatepeques. La acción tuvo lugar en el puesto de control interinstitucional ubicado en el kilómetro 75.4 de la ruta interamericana en Patsicía, Chimaltenango. En este operativo participó personal de la DIACO, SAT y los Ministerios de Gobernación, Defensa Nacional, Agricultura y Público. La medida se implementó debido a las alzas significativas de precios en las últimas semanas.